Las Grutas es una de las playas más lindas de la Argentina, tenemos el agua más transparente, las más cálidas, estamos en el Golfo San Matías, brindamos gastronomía, tenemos los mejores mariscos frescos, tenemos las playas, tenemos las salinas del Gualicho, tenemos todo lo que es el puerto de San Antonio Este, está la Punta Perdices, las conchillas, y bueno, tenemos un montón de cosas más. Acá tenemos lo que es fauna marina, no solamente en temporada de verano, también en temporada de invierno, tenemos lo que es el avistaje de fauna marina, que llegan las ballenas también a partir de agosto, y después tenemos lo que es delfines y lobos marinos todo el año, todo lo que es en el puerto de San Antonio Este. San Antonio que tiene tanto para ofrecer y que además hay una expectativa muy grande de crecimiento para el pueblo, para lo que viene, a partir de los anuncios de este año, pero Las Grutas es una marca nacional, le pusieron también una oferta de teatro de buen nivel, hay buenos espectáculos y además lo que significa que el agua es cálida, es linda, calentita. Sí, sí, son cálidas por el tema de que sube y baja la marea, entonces la arena se calienta, entonces el agua son más cálidas. Este verano esperamos la temporada de, viene la hora de Nazarena Vélez, con fiesta en Las Grutas, y bueno, y ahora el fin de que viene se hace lo que es la apertura de temporada, va a estar Lapegüe con su banda, y va a estar Modo Sefi también haciendo una cobertura ya de la temporada, y bueno, va a haber varios artistas, va a haber todo lo que es el crear, que son varios gastronómicos y emprendedores allá de Las Grutas.